Hola, soy Sonia Ortiz de Cocina Natural. En este episodio de Cocina Festiva les voy a mostrar cómo preparar estas islas flotantes sin necesidad de horno. Un postre delicioso para esta Navidad, fin de año, súper, súper económico y muy lucidor. Para ver el video pueden hacer clic aquí mismo en el video o si no, en la liga de información aquí abajo. Acompáñenme.